Nosotros en octubre, cuando se hizo el último aumento del PAN, no se hizo todo lo que se tenía que hacer porque apareció justamente la quita del IVA, que era hasta el 31 de diciembre. Nosotros teníamos la esperanza de que por ahí este año continuara eso, pero aparentemente no, digamos, o sea, no es que aparentemente dejó de estar. Hubo los primeros dos días de enero algunas versiones que se reimplantaría otra vez el tema de la quita del IVA, pero no fue así. Así que lamentablemente eso impacta en nuestros costos y automáticamente va a haber, según el posicionamiento, el precio que cada panadero tenga, van a tener que ajustarlo ese 7, entre 5 o 7%, que lamentablemente no va a ser el 10, pero un 5 o 7% va a ser. En verdad que ya perdimos la capacidad de asombro, estamos nosotros curados, curtidos. Sinceramente, nunca esperamos que venga algo lindo para nosotros, siempre estamos esperando algo difícil. Y obviamente esto es un golpe para nosotros, porque por más que se diga que el gobierno quiere ayudar a las pymes, quitándole cargas sociales, etc., etc., no deja de ser nada más que expresiones de deseo, y a la postre nosotros tenemos que hacer frente a todo eso. Así que en realidad sí estamos preocupados. Veremos a ver qué pasa con esto de que el gobierno sostiene de que se está alargando más plata a la calle, o sea, los dos bonos de 5.000 pesos para las jubilaciones menores, luego viene la ayuda alimentaria de los 4.000 pesos que va a aparecer aparentemente el 17 de este mes. Si eso realmente se trasunta en mayores ventas para nosotros, la situación no sería tan grave, pero tenemos que ver qué sucede en definitiva, si se puede lograr eso. Porque, por otro lado, recién acabo de hablar con uno de los molinos que nos proveen a nosotros, y el tema del trigo está difícil la situación, porque el trigo prácticamente, no sé la cantidad de productores que habrá en el país de trigo, pero sinceramente hay nada más que siete exportadores, que son los que ya han comprado el trigo de este año, y han comprometido ventas al exterior, que dejan muy poco margen para el trigo que necesitan los molinos para este año. Así que, encima, los molinos, en realidad, muchos de ellos, algunos sí, pero muchos de ellos no tienen capacidad financiera, de manera tal que no pueden hacer compras de trigo para todo el año, tienen por muy poco tiempo, y bueno, obviamente, cuando van a comprar siempre, siempre, según lo que me decían, el trigo lo estaban pagando 9.600 pesos, y ahora le están pidiendo 11.500. No sé la realidad, nosotros no tenemos la verdadera información, pero siempre nos estamos perjudicando, y bueno, sí, nosotros abrigamos la esperanza de que la harina no iba a aumentar, pero aparentemente, ayer ya hubo un incremento en muchos molinos, de entre un 8 o un 10% en el precio de la harina. Hoy está entre 70 a 80 pesos, que tendría que, por lo menos 5 pesos más, en cada lugar que se vende, tendría que irse, digamos, el que está 80 a 85, el que está 70 a 75, así más o menos, esa sería la... Pero habría que ver la situación de cada panadería, digamos, el nivel de ventas que tiene cada una. Nosotros hemos estado recorriendo la provincia la última quincena de diciembre, y hay algunas panaderías que están en una situación de estabilidad, hay otras que están con problemas, y hay otras que están muy, pero muy mal, muy, pero muy mal, este, a punto de, muchas prácticamente de cerrar. Así que la situación está muy difícil, y para que esto mejore, tiene que, como te decía, si la plata que dicen que hay más en la calle, llega a las cajas de nuestras panaderías, la situación se va a aliviar. Pero hay algunas panaderías que, sinceramente, están en una situación ya medio casi terminal, este, así que no sabemos, abrigamos la esperanza de que, de que muchas puedan sobrellevar esta situación, y que si la rueda empieza a dar vuelta, empieza a mejorar la situación. Pero si eso sucede, todo va a ser muy, pero muy lento.